Los convocamos hoy para comentarles lo que para nosotros es una muy buena noticia, que tiene que ver con haber accedido a información pública que se vincula a cuál es la situación catastral de los padrones de Punta Ballena. ¿Por qué es importante esto? Porque el fraccionamiento que está propuesto en el proyecto de los 29 edificios es un fraccionamiento que no cumple con la ley vigente del 2008, que dice que hay que dejar 150 metros libres en cualquier refraccionamiento al lado de la costa. La cuestión es que en todas estas instancias que vos nombrabas, la audiencia pública, por ejemplo, el Ministerio de Ambiente decía, bueno, pero no está claro si ese fraccionamiento era previo o posterior a la ley de ordenamiento. Por lo tanto, si es previo el fraccionamiento que se plantea, no debe cumplir el retiro de los 150 metros. Nosotros insistíamos que sí que tenía que cumplirlo porque el fraccionamiento no es nuevo y estaba como en una zona gris esa información. Entonces, ¿qué hicimos desde los movimientos que estamos en defensa de Punta Ballena? recurrir por ley de acceso a la información pública y pedir a Catastro que nos dijera qué era ese fraccionamiento, si existe el nuevo, si está registrado en Catastro o si lo que había era muy viejo de la época antes de la ley de ordenamiento. Lo que nos devolvió Catastro finalmente es que el fraccionamiento que ellos tienen, que es en definitiva el legal, es de 1944. Por lo tanto, y es bien diferente a este que se está planteando, por lo tanto, el nuevo fraccionamiento no cumple la ley de 2008. Y al tener que aprobar ese nuevo fraccionamiento deberían cumplir con la ley y eso es retirar todo el fraccionamiento dejando 150 metros públicos desde la costa para arriba y básicamente dejaría todo Punta Ballena libre. Pero además de eso, una cuestión fundamental es que este proceso de evaluación ambiental ni siquiera debería haber empezado porque faltaba pasar por Catastro esta información y Catastro hubiera dicho, tiene que dejar los 150 metros libres. Catastro hubiera dicho, tiene que dejar la señalamiento importante si hay que dejar la señalamiento peligro de la ley Así que también los cambios, guardi el riesgo a la comunidad